RUTINA DEL DESAFÍO Bueno, el primer ejercicio y a medida que vamos descansando, les voy explicando el próximo ejercicio para no perder tiempo. Comencemos con saltando la cuerda imaginaria. Y vamos. La cuerda imaginaria, no tenemos cuerda, así que lo podemos hacer un poquito más con estilo. Podemos saltar un pie a la vez. Lo más importante es que se mantengan saltando y moviendo las manos en círculos como si tuvieran una cuerda. ¿Por qué? Cuando movemos el cuerpo de la cintura para abajo, el ritmo cardíaco aumenta, ¿verdad? Nos va a ayudar a quemar calorías. Pero cuando movemos la cintura para arriba, movimientos como este que estoy haciendo ahora con las manos en círculos, el ritmo cardíaco sube inclusive más. De esa forma, cuando más alto el ritmo cardíaco, más calorías. Estamos quemando. El muñeco matito me dice que tengo 20 segundos de descanso. Voy a aprovechar para explicar el próximo ejercicio. Con las manitos cerradas y en forma de diamante, vamos a hacer flexiones de brazo. Si es principiante, lo hace sobre las rodillas. Y si no, en la punta de los pies y los codos siempre adentro. Y vamos, 40 segundos. Este es un ejercicio de fuerza, pero es bien efectivo para quemar esos gorditos que se nos forman atrás del brazo. Y para fortalecer los tríceps, por supuesto. Al mismo tiempo, estamos manteniendo todos los músculos abdominales apretados. Entonces, principalmente estamos trabajando los músculos de los tríceps, pero también estamos apretando el abdomen. Vamos, 10 segundos más. Seguimos así, paramos nuevo como siempre. No se olviden de respirar. Y en 3, 2, 1 y tiempo. Como podrán sentir, ahí, ahí se aprieta y se siente la quemazón. El ejercicio número 3, las rodillas arriba. Si es principiante, solamente hace marchas en el lugar. Y si no, lo hace como yo, pasando las rodillas por encima de la cintura por 40 segundos. Y vamos. El muñeco maldito no nos da ni un segundo de descanso extra. 20 segundos y listo. Ok. Entonces, las rodillas que pasen a la altura de la cintura. Esa es la idea. Mantener el ritmo cardíaco alto. Tomar muchas calorías en el menor tiempo posible. Y por supuesto, deshacernos de esa maldita grasa. Vamos. 10 segunditos. No se olviden de respirar. Inhalamos siempre con la nariz. Exhalamos por la boca. Y el 3. Tiempo. Alright. 20 de descanso. Esos 20 segundos pasan volando. El tercero. Perdón, el cuarto. Nos vamos a poner en posición de plancha. Principiantes, las rodillas hacia el estómago. Y si no, lo hace como yo, un poquito más rápido. Este es un ejercicio abdominal. Tiene cardio también. Sí, como dije antes, cuando hacemos cardio, nos sirve de respirar. Y en este ejercicio principalmente apretamos el abdomen todo el tiempo. Eviten hacer esto. No. Mantengan la espalda recta. La cadera hacia abajo. Y ahí las rodillas vienen hacia el estómago. Y apretamos ese abdomen. Vamos, hay que marcar, hay que marcar ese abdominal. Se acaba. En 3. Y tiempo. Ok. Y ya que estamos acá, vamos a terminar con nuestro ejercicio abdominal. Principalmente para todo el abdomen, los oblicuos y la parte baja de las patas. Haciendo planchas principiantes. Ahí, con los brazos estirados. Y si no, lo hacen como yo. En los codos. Y ahí. Hacemos, abrimos. Hacemos un tap a un lado y al otro. Por supuesto, no contamos las repeticiones. Porque esto es por tiempo. El muñeco maldito se encargará de decirnos cuándo. Terminamos. Y si nos faltan 20 segundos. Yo sé que podemos. Junto paramos hasta que terminamos. Una vez que terminamos, tomamos un descanso. Y si tienen más tiempo, repiten esta rutina de 3 a 5 veces más durante el día. Para obtener mejores resultados. Vamos. Y tiempo. Ahí estuvo. La rutina de desafío del mes de agosto. Gente, gracias por acompañarme. Desde ya, si les ha gustado este video, me dan un like ahí abajo donde aparece el pulgarse arriba. Para motivarme y hacer más videos para ustedes. Que tengan un día saludable. Chau, chau. 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 Gracias.